Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso sobre estadística para ingenieros de telecomunicaciones. Hoy vamos a hablar de la variable aleatoria, de lo que es el concepto de variable aleatoria. Podréis comprobar durante toda vuestra carrera que la variable aleatoria es un tema que sale recurrentemente en distintas asignaturas y es la base de un montón de conceptos que utilizamos los ingenieros de telecomunicaciones, con lo cual debe ser algo que tenemos que tener muy claro y asimilarlo completamente dentro de nuestro acervo cultural como ingenieros de teleco. En este apartado vamos a hablar de lo que es el concepto de variable aleatoria. Más adelante, en los siguientes apartados, iremos definiendo los distintos tipos que hay de variable aleatoria y el tipo de operaciones y transformaciones que se pueden hacer con ella. Por tanto, bueno, vamos a comenzar. Vamos a coger primero de todo un pincel adecuado. Bien, pues vamos con ello. ¿Qué es una variable aleatoria? Pues la variable aleatoria es un concepto muy sencillo de entender y básicamente surge por el hecho de que hasta ahora en probabilidad hemos manejado lo que conocíamos como un espacio muestral y dentro del espacio muestral lo que teníamos eran los sucesos de ese espacio. Tirar una moneda al aire, por ejemplo, y que saliera una cara o que saliera una cruz pues eran sucesos elementales que configuraban ese espacio muestral. Lo que sucede es que, bueno, pues para continuar tratando de desarrollar la ciencia de la estadística a través del concepto de probabilidad, pues utilizar conceptos como cara a cruz o como el as de bastos o la sota de espadas, pues es complicado y necesitaríamos tener de alguna forma algo que fuese capaz de pasar de estos sucesos a numeritos a números en, por ejemplo, la recta real, ¿no? Pues el 0, el 0,27, lo que sea. Y esto es precisamente lo que nos hace una variable aleatoria. Una variable aleatoria lo que hace es pasarnos de un espacio muestral, de una serie de sucesos aleatorios, a un conjunto de numeritos, que en general suelen ser los números reales, permitiéndonos realizar operaciones y hacer cálculos numéricos que de otra forma estarían muy limitados con estos conceptos de sucesos aleatorios. Entonces, entendida la motivación, vamos a tratar de ir un poquito más allá y definirlo concretamente. Bueno, pues una variable aleatoria matemáticamente, vamos a definirla como una letra mayúscula, por ejemplo, la variable aleatoria x, pues es simplemente una aplicación, una aplicación que pasa de mi espacio muestral de sucesos al conjunto de los números reales. De forma que un suceso de mi espacio de sucesos, lo que hago es lo asocio a un determinado numerito de los números reales, numerito que voy a escribir como x de omega y muchas veces por abuso de notación, pues eso directamente lo voy a llamar x mayúscula. Un ejemplo aclarará esto perfectamente. Si estamos en el mundo de los experimentos aleatorios, pues podemos tener el experimento de coger una moneda y lanzar la moneda al aire y la moneda me puede dar una cara o me puede dar una cruz como resultado. Bueno, pues mi variable aleatoria me la puedo definir diciendo que cuando me salga una cara mi variable aleatoria valdrá 2, por ejemplo, y cuando la moneda, el experimento aleatorio, me salga cruz o el resultado sea cruz, mi variable aleatoria valdrá, pues no sé, por ejemplo, 7,5 si queréis. Esto de aquí, que he definido, esta aplicación que pasa de mi espacio muestral a la recta de los reales, es lo que llamo una variable aleatoria. Por tanto, en una variable aleatoria hay un concepto que puedo definir que es el recorrido de la variable aleatoria. Y el recorrido simplemente es el conjunto de valores que puedo recorrer, valga la redundancia, cuando ejecuto mi experimento aleatorio. Por ejemplo, en esta variable aleatoria que yo me he definido, mi recorrido, que se suele denotar así, el recorrido de mi variable aleatoria x, pues en este caso será el conjunto de los números reales 2 y 7,5. ¿Queda claro? O sea, es el conjunto de los reales que son imagen de un resultado concreto del espacio muestral del experimento aleatorio que yo estoy ejecutando. Este es lo que se llama el concepto de recorrido de la variable aleatoria. Bien, hay otro concepto muy importante, que es el concepto de sucesos equivalentes. ¿Qué son los sucesos equivalentes? Pues muy sencillo, los sucesos equivalentes, volviendo al ejemplo anterior, son aquellos que se corresponden entre sí. O sea, por ejemplo, si en mi espacio muestral yo tengo un suceso que es salir cara, pues el suceso equivalente de salir cara, pues es que mi variable aleatoria tome el valor 2. ¿Cuál sería el suceso equivalente a salir cruz? Bueno, pues el suceso equivalente a salir cruz es que la variable aleatoria x valga 7,5. Estos son los sucesos equivalentes. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo más detallado, donde además veréis que no hay una relación unívoca entre los resultados de mi experimento aleatorio y los valores de mi variable aleatoria. Puede ocurrir que un mismo valor o un mismo resultado de mi experimento se transforme en varios valores de la variable aleatoria. Lo veréis ahora con este ejemplo que voy a poner. Supongamos que yo defino mi variable aleatoria como lanzar una moneda tres veces, este es el experimento aleatorio, el suceso, el suceso en el cual yo me voy a fijar y yo voy a hacer mis cálculos de probabilidad, etc., va a ser el número de caras obtenidas en esos tres lanzamientos. Pues bien, lo que estoy haciendo con esto es simple y llanamente definir una variable aleatoria. O sea, la variable aleatoria, la podríamos llamar X, sería el número de caras obtenidas en tres lanzamientos de la moneda. Definida de esta forma la variable aleatoria, yo puedo preguntarme por su recorrido, lo que os comentaba antes. Entonces, ¿cuál sería el recorrido de mi variable aleatoria X? Bueno, pues es, como hemos dicho, el número de valores que puede obtener mi variable X en el experimento. Entonces, puedo, después de lanzar tres veces, obtener cero caras, después de lanzar tres veces la moneda, puedo obtener una cara, dos caras, o tener la suerte de que de los tres lanzamientos obtenga tres caras, con lo cual mi variable aleatoria valdría tres. Ese sería el recorrido aleatorio, pero el recorrido de mi variable aleatoria X. Y si nos preguntamos por el suceso equivalente a que mi variable aleatoria valga 1. ¿Cuál sería el suceso equivalente al que mi variable aleatoria valga 1? Pues muy sencillo, lo que nos tenemos que preguntar es qué resultados del experimento se mapean en variable aleatoria igual a 1, o sea, número de caras en tres lanzamientos sea igual a 1. Bueno, pues en este caso, el suceso equivalente sería disculparme, el suceso equivalente ¿Cómo puedo obtener una cara? Pues lo puedo obtener de tres formas. que la cara me aparezca en el primer lanzamiento y en los dos siguientes me aparezca cruz o bien que me aparezca cara en el segundo lanzamiento y cruz en los siguientes o que la cara me aparezca en el último lanzamiento. Perdonad porque aquí la pantalla se me ha ido o que la cara me aparezca en el último lanzamiento. Este conjunto que tiene tres elementos es el suceso equivalente a obtener a que mi variable aleatoria valga 1. De manera que en definitiva, lo que como podéis ver estoy haciendo es yo estoy pasando de un espacio muestral que es lanzamiento de tres caras perdón, lanzamiento de tres veces de una moneda y contar el número de caras a el número de los reales al conjunto de los números reales. De forma que yo puedo tener un determinado recorrido en mi espacio muestral el recorrido donde yo voy a tener las distintas posibilidades valores de resultado de mi experimento y ese recorrido se va a mapear en un conjunto de valores de numeritos reales en el conjunto imagen. Y eso que me pasa de un lado al otro pues es lo que se llama variable aleatoria. Bien, dicho esto espero que os haya quedado claro el concepto de variable aleatoria. En los próximos apartados en el siguiente apartado vamos a ver el primer tipo de variable aleatoria que se llama que es la variable aleatoria discreta donde veréis que el carácter de este tipo de variables es que este conjunto de los números reales pues no es tal no es infinito sino que puede tomar solamente unos números determinados unos valores determinados dentro del conjunto de los reales. En fin bueno pues nos vemos en el siguiente apartado. Un saludo a todos.